Se conoció este miércoles medida de coerción al propietario del Centro de Diversión y Expendio de Bebidas Alcohólicas, Roble Drink, ubicado en el Distrito Municipal de Jaya. Por constantes denuncias de violación a la Ley de Medio Ambiente establecida en contaminación sónica, María Brito, Procuradora de Medio Ambiente, ofreció las declaraciones. Nosotros previamente a ese hecho, ya la Procuraduría de Medio Ambiente había solicitado medidas de coerción en contra de ese establecimiento, en virtud de que de manera reiterada y sin respeto hacia la comunidad, ha mantenido música muy alta. Cuando se trata de una comunidad productiva y que el negocio está rodeado de familias, las cuales en diversas ocasiones se habían presentado a la Procuraduría diciendo que ellos no podían dormir ni podían descansar. Hoy se le ha impuesto su medida de coerción. Nosotros esperamos que en lo adelante, a través de acuerdos que él pueda realizar en la comunidad y con la Procuraduría de Medio Ambiente, él pueda corregir los daños que ha ido causando a la comunidad y pueda ya controlar los ruidos. De su lado, la representante legal del propietario del centro, Irka Rodríguez, manifestó. Había ya una medida solicitada en contra del dueño de Rob Levar en Haya. No tiene nada que ver con el asunto del menor. Lo del menor se quedó ahí. Tenía una medida. Según dice la fiscalía, él había incumplido varios acuerdos con los vecinos. Nosotros le presentamos que teníamos un acuerdo previo y le impusieron una garantía económica de 50 mil pesos. y visita periódica por seis meses. Se va a pagar la garantía y seguir para demostrar que él sí está en la disposición de cumplir con los acuerdos. Para NPM, su noticiero regional, Joanny Paulino.